y ahí ven el cómo se llama el robot que se llama watermelon pero no es un melón porque un melón es otra fruta fruta no si fruta otra fruta y así verdura cualquier cosa pero no si es una fruta el melón sí y bueno pero esto es una sandía de toda la vida es una salida tan supongo que en todo el mundo mundo se lo conoce como sandía así que tenía médico yo decía donde tenía los médicos y estaban acá en este robot es que tengo una cantidad de robot armado casi tengo creo que 70 water me lo espero que es una sandía no es un watermelon bueno tengo para curar y todo guay pero porque se quedan acá todo mirando mi magnificencia donde está ahí el 333 tiene el sniper pero tiene el de night pero usted que quiere hacer ahí pero qué quiere hacer baje baje venga acá ven aquí no me pongas el escudo saca me el escudo ese a misiles a misiles digo a plasma plasma mejor o ese ese parece bastante resistente y el equipo contrario parece bastante bueno también me están disparando por la espalda si no hay nadie en la espalda vamos 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 hay una era de nosotros era nosotros mira este este creo que el único más fácil de matar pero si no me hace casi nada no es que soy sumamente delicioso buena sandía a mí me gusta la sandía no pero el watermelón si el melón el melón no sé tiene un gusto medio raro es feo qué hace ahí qué hace ahí que te reviento si tiene médico pero yo también tengo médico y encima te reviento mira ven aquí ven aquí pero que pone las cosas me sacó algo ahí no 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 me sacó nada vamos por acá creo que el único que voy matando soy yo y es sólo uno y acá está lleno de gente es ese no es este es este que maté pero porque se regaló mucho acá metiéndose entre medio de todos nosotros ahí 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 muérete es el único que podemos matar porque los demás están muy op ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va este no sé si le sacaremos mucho daño pero creo que yo que no 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 ponga eso no ponga eso no ponga eso pero por qué locura por qué locura están todos con escopeta ahora que veo ese tiene escopeta ese creo que también excepto el gigante ese todos los demás tienen escopeta bueno solo yo voy matando a uno solo nomás no si uno solo así que vamos a ver a ver qué podemos ahí hay otro otra víctima otra víctima otra víctima ahí hay otra víctima este no aguanta mucho que digamos la cosa que tiene el cosito de escudo ese que sí molesta bastante no 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 que hace 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 curándolo acá no se cura a nadie dale dale a ese lo matamos matamos a este y luego ya este este de nosotros este ya este ya se murió este ya se murió este ya se murió pero que no lo cures que no lo cures ahí va que no lo cures lo reventé ahí ahí siempre hay que matar al médico primero porque si no es casi imposible mira te voy a romper esa pierna y luego te voy a matar tranquilamente así así te voy a romper la pierna toma y salta y salta sin pierna en serio porque salta sin pierna es imposible saltar sin una pierna que te mueras de una vez que te mueras de una vez que te mueras de una vez que me van a matar mira te revienta vos también que todos andan con escopeta ahí si tuviera más sniper a ese lo mataba re fácil porque le rompe la partecita de abajo y ya ya fue no puede hacer nada de nada y bueno vamos con el watermelon que tiene un nombre diferente que no es un watermelon porque es una sandía como todo el mundo sabe que es una sandía mira ahí lo marco a todo eso es que son solo médicos o sea nuestro equipo tiene solo médicos yo apenas tengo esta arma que si pones dos snipers no sirve de mucho y si pones dos plasma tampoco sirve mucho porque demora mucho en disparar yo digo que para para ganar más loot o sea y a su vez si ganas más loot ganas más robots sirve jugar acá porque demoran menos la partida además tienen un límite de tiempo por si demora mucho se acaba la partida igual así que vamos y bueno y aquí por eso por esa razón ganas más loot en esta parte en team y además te dan cuatro así eeeeh ah me quedé sin pierna pero acá tengo una pierna acá tengo una pierna ahí va ahí va ahí va ahí va tú que me disparas si estás a un tiro a un tiro no no tengo arma yo tratando de dispararle y no tengo arma vamos vamos eh tiene tiene over dentro no sabía porque nunca la abrí ni nada o sea ya vino todo entero robot sin las armas nomás le puse solo las armas y ya a ver a ver vamos a ver si podemos matar uno más y bueno yo voy matando cuatro es que tenemos dos o tres que creo que son solamente médico mira dice casi pedazo pero lo reviento pero no no lo hago mucho igual es imposible que lo mate imposible que lo mata que él vamos a cargar todo a ver si podemos cargar todo ahí antes de que nos termine ver y a ver si podemos matar a este y claro me choca un compañero mío me choca encima o sea estaría bueno estaría bien que me chocase uno de ellos pero no me choca uno de los míos claro que sí me da tiempo a recargar y le estoy dando pelea le estoy dando pelea le estoy dando pelea aguanto una banda una banda este estaría con dos metralletas y dos super metralletas estaría mucho mejor bueno me quedé sin arma no es como aguanto no es como aguanto voy a curar a ver si tengo alguno para curar ahí de los compañeros no bueno ya me morí no me lo llevo nada porque ya lo curaron y lo cura mucho más rápido de lo que le saco la vida así que vamos a tratar de recargar todo ahí quedó vuelta quedó desprotegido quedó desprotegido quedó desprotegido me pegan entre dos escopetas dos escopetas y aún así aguanto aguanto bastante bueno por acá vamos dejando este vídeo espero que les haya gustado si es así dale like suscríbete comparte y nos vemos en la próxima y una sugerencia no entre todo el equipo médico porque solo uno no puede contra cinco me di a donde bronce o sea que salí primero dentro de mi equipo que perdimos me dan un épico nada mal nada mal o sea bueno esta pierna en realidad necesitaba esta pierna porque había vendido la que tenía así que me sirve bueno y acá se lo muestra el robot es un melón que no es un melón porque es una sandía o sea tiene un nombre equivocado o sea no sabe su propia especie no sabe su propia especie la fruta esta y ahora sí nos vemos vamos 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 vamos